te recordó a ti no peter bueno vayamos vamos a ver hostia todavía no necesita ventaja de jugar en casa vale será por ahí por nuestro distrito de ese distrito no para la misma estamos con el distrito yo digo estamos con el distrito un buen wish ocurre incluso como se llame vale que todavía no hemos pasado de del chavá fc universitario que necesita ayuda cada dos por tres madre mía es que este juego es una puta la cura tía claro si no para de hablarme philip que se explican con un feliz el equipo de fútbol americano salió un partido y no los autobuses están abandonados equipos seguidores personal un ejército para ley alguna pista alguien ha reconocido al water back brad babies publicó una imagen vaya espera aquello parece el arco de washington square creo que está junto a la es joder ahora lo tiene sentido estamos jugando en casa porque porque el mismo distrito no tenemos que ir al quinto coño el parque de washington square está al sur de la es está aquí está aquí aquí ya lo he visto no es la que están liando loco los demonios tío soy como una manada de locos cuanto más dura esto más probable es que muera alguien pues vamos tú ahí quietecito tú también cuantos jugadores tiene la plantilla la verdad que no lo sé pero tiene unos cuantos eh que pasa hostia por una vez desearía que tuviésemos menos seguidores la verdad que sí no veo lo que viene por ahí vale 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 ojalá fuese así de insistentes en los partidos vamos vamos ahí vamos coño ahora sí ahora sí que locura estaba loco no eres el primero al que le pasa la buena noticia es que los médicos ya han revisado a los demás y no presentan efectos duraderos gracias no sé cómo devolvértelo ganada los wildcats el sábado y estamos en paz jeje ole hemos conseguido hasta un trofeo correctivo ole lo hemos conseguido ya ahora volvamos a la normalidad he hecho de menos la normalidad vamos pues ha sido un honor ayudarte eh Philly Shang vamos 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 vamos